La jugó para atrás, va para Prado, ya volvemos Negrito, ya te dejo de interrumpir en breve y viene la pelota nuevamente para que la tenga Caramelo Martínez, pero va hacia el arco da rebote el arco arquero, le quedó dentro del área para Chafano, por favor Copetti que quiso hacer Copetti, por Dios, la quiso acomodar con el pecho para cualquier parte va Lisandro, la lucha dicha lo de Copetti, es casi gracioso le digo, para no llorar la saca como puede Jorge Galván, girando por el sector derecho, se tapa de las luminarias del estadio el jugador Quiles para salir con la pelota dominada, se va hacia el medio Quiles, la tira Huracán que raro, que jugador extraño que es Copetti, no para sus movimientos si, no es que lo quiera defender, me parece que se vio sorprendido con el rebote atención con el centro, el arco, gol de Huracán gol de Huracán, llegó Cócaro para buscar la pelota de cabeza dentro del área el centro fue muy bueno de Cabral, sorprendió el globo en una jugada rápida por el sector izquierdo, la filtraron dentro del área nada que hacer, apareció el hombre del bigote apareció Cócaro, el número 7 de Huracán para conseguir el primer gol de la noche de la pérdida de Copetti al gol del globo 26 minutos tenemos de este primer tiempo Huracán tiene 1, Racing no tiene nada y justo cuando decíamos que Racing había buscado bien de una forma que anteriormente no lo había hecho con el disparo de media distancia de Mauricio Martínez y el posterior rebote peligroso que había dado hacia un costado Marcos Díaz, vino el contragolpe tres pases fueron necesarios de Huracán para que desde derecha a izquierda primero con Quiles hacia el sector izquierdo y luego con un preciso centro creo que de Cabral para Cócaro este puso la cabeza de pica al suelo el Chila Gómez, nada pudo hacer muy solo dentro del área, cabeció el delantero uruguayo para abrir el marcador en este momento favorable al globito lo está ganando Huracán, lo está ganando un acero la pelota la tira Zitanich pero el árbitro del partido entiende que hay infracción de Zitanich que jugó desmedidamente con los brazos los brazos abiertos de Zitanich fueron advertidos por Mastranche los quedó en el piso Quiles y huracán hace cuánto tiempo también que lo gana porque venía de no sé si cuatro o cinco derrotas consecutivas es increíble lo de Racing y los partidos que está haciendo Racing en este campeonato son de terror la verdad se pueden hacer películas de hitchotch con estos partidos de Racing porque son antologías del terror la pelota que la tiene nuevamente Huracán la dejaron correr se la lleva puesta ahora agarré se van a traer la pelota va a sacar de costado nuevamente Huracán cómo hace para seguir cómo hace para seguir Gago con todo esto digo yo cómo hace para para mantener en el cargo un tipo que sigue perdiendo tantos partidos porque el partido ya concluye ahí está el saque de costado y la finalización del partido señores y señores es increíble un pésimo partido de Racing un pésimo juego en general de la academia se van los jugadores con alguna bronca ahí lo veo a Lisandro hablando en la mitad de la cancha con Mastrangelo no de buena manera la bronca de Racing la bronca de todos la bronca de este equipo que no gana y que sigue perdiendo partidos de prestigio y chance de poder clasificar para una copa internacional con lo que le sirve a Racing desde lo económico más allá de lo futbolístico con lo que le sirve desde lo económico a Racing poder o tener la chance de poder jugar un torneo internacional el final del partido en la cancha de Huracán lo ha perdido la academia final del partido primer juego Racing cero con el equipo de Esperanza Racing Vista usted pidió a Racing relató Ramiro Gregorio se va Racing rumbo al vestuario Pocho estamos con vos dale vamos así es Lisandro López fue el primero de los jugadores de Racing en dejar el campo de juego con muchísima bronca muchísimo enojo se sacó la banda del capitán se lo veía con mucha bronca y frustración al igual que a varios de sus compañeros en la búsqueda del vestuario se va Racing al vestuario veremos si tenemos chance de poder escuchar a alguno de los protagonistas de Racing en la salida rumbo a los vestuarios calculo que no no, no hay ningún jugador de Racing que vaya a hablar con las cámaras de la televisión se fueron absolutamente todos los jugadores de Racing del campo de juego bueno eso significa que no tendremos entonces palabra de los protagonistas un Racing derrotado un Racing que no termina de encontrar rumbo no importa el técnico importa también un poco los jugadores para mí importan los jugadores muchísimo me importa también algo porque le podía llegar a dar quizás otra impronta a estos jugadores es lo que uno piensa siempre cuando llega un técnico nuevo pero van siete partidos jugados dos ganados cinco perdidos esto así es muy difícil y pensar en una continuidad del técnico de esta manera sería hoy por hoy una locura total y absoluta yo lo dije después del partido con River y lo sigo pero recontra firmando en este momento después de este partido con Huracán incluso también después del otro día en la victoria no puede seguir un técnico que no gana partidos es imposible por más que vos lo esperes para armar en otro plantel para armar un equipo que él quiera estamos hablando que van a venir jugadores como Braida entendemos lo que va a venir a Racing pongámosle título a este partido por favor Ariel dale pésimo partido de Racing paupérrima presentación del equipo de Gago sigue retrocediendo fecha tras fecha la academia y hoy complicó solo su posibilidad de jugar la copa sudamericana del torneo que viene señoras y señores protagonistas ya en los vestuarios la verdad que lo de Racing es para psicólogos para los jugadores para el técnico para los dirigentes para nosotros que estamos ya enfermos de esta situación cansados de las derrotas derrotas estúpidas jugadas que son intrascendentes permanentemente dentro de todos los partidos un equipo sin profundidad sin tener un paso un compañero dos metros es horrible lo de Racing y juega muy mal este equipo yo no sé que vieron al momento de las contrataciones de los jugadores pensando que se los podía mejorar pero no fue lo de Racing no fue lo de Racing en todo el año en todo el año y mucho menos todavía desde la llegada de Úbeda y yo creo que la caída continúa desde la continuidad también para la redundancia de de Gago de Fernando Gago como técnico es un desastre lo de Racing nos pone muy mal jugadores a los vestuarios en un rato va a explicar por qué perdió la academia pero ahora ahora es momento de escuchar el resumen de la